Es extraordinario que, en primer lugar, tenemos que hacer un pronunciamiento de la urgencia y paso a explicaros. Sabéis la situación todavía en la que estamos, en estado de alarma, y también tenemos, como sabéis, la emergencia sanitaria y, por lo tanto, estamos por videoconferencia, que es la manera también de asegurar la comunicación y, sobre todo, la transparencia y de carácter público para todos. El tema de la urgencia es que el día 22 de junio nos ha trasladado también la Junta de Andalucía que termina el plazo de presentación de proyectos Profea 2020. Y, aunque es verdad que nosotros vamos a tener pleno ordinario en este mes, pero para tenerlo dentro del plazo nos ha parecido oportuno aprobarlo a través de este pleno extraordinario. En otras ocasiones ha sido aprobado por alcaldía y ratificado por el pleno, pero nos parecía también mucho más transparente y mucho más acorde a la normativa hacerlo de esta manera. Con lo cual, si os parece y tal como se acordó el funcionamiento de los plenos de manera telemática, pues pasamos en primer lugar, según y así se nos toma la palabra señora secretaria, de manera nominal sería el voto y, sobre todo, tenemos que, antes de comenzar y de pronunciarnos sobre la urgencia, pues, bueno, declarar que estamos en Estado Nacional, ¿no? María José, así era la declaración, en territorio español. En español. Y, por lo tanto, así. Declaramos que estamos en territorio español y, a partir de ahí, si os parece, nos pronunciamos sobre la urgencia y pasaríamos a la aprobación del acta y de la solicitud de financiación Profea. Pero, en primer lugar, como corresponde, pues vamos a aprobar este pleno extraordinario. La secretaria tiene la palabra, María José. Sí, vale. Amo Camino, María Dolores. Declaro estar en territorio español. Y, sobre la urgencia, a favor. Ávila de la Rosa, Rafaela. Declaro estar en territorio español y a favor de la urgencia. Casado Morente, Antonio Javier. Declaro estar en territorio español y a favor de la urgencia. Castellano Fernández, José. Declaro estar, me encuentro en territorio español y sí, declaro, o sea, la urgencia, sí. Voto a favor. Sí, Mía Muñoz, María Luisa. Pues declaro estar en territorio español y voto a favor de la urgencia. Sí, quería hacer un pequeño inciso y es que, por favor, que nosotros, ya lo hemos dicho otras veces, como trabajamos fuera y tenemos otras que se nos avise un poco antes. Es que nos está costando la misma vida organizarnos hoy. Entonces, aunque sea con un par de días, ya sé que es que era la urgencia, pero a ver si intentamos, por favor, que se nos avise un pelín antes. Es que nos cuesta a veces llegar y solamente eso. Vale. Lara Castro de Siren. Sí, declaro estar en territorio español y sí a la urgencia. Luque Madueño, Miguel. ¿Qué? Luque Madueño, Miguel. Declaro estar en territorio español y sí a la urgencia. Navarro García, Luis. Navarro García, Luis. Luis, activa el micrófono. Luis, está silenciado. Declaro estar en territorio español y sí a la urgencia. Onieva, notario. Francisco Gabriel. Declaro estar en territorio español y a favor de la urgencia. Trillo Gómez, Josefa. Declaro estar en territorio español y a favor de la urgencia. Villa Guzmán, Alberto. Sí, buenas tardes. Declaro estar en territorio español y sí a la urgencia. Romero Obrero, Ana María. Declaro estar en territorio español y sí a la urgencia. Aprobado. Todo a favor, unanimidad. De los 12. Bueno, pues si os parece, pasamos al segundo punto, que será la aprobación del acta de la sesión anterior. Si no hay ningún voto en contra, lo damos por votación por unanimidad. María José. Pues como es que como está el sonido así, yo prefiero pasar listas. Venga, vale, estupendo. Hay un error en el acta. Sí. Vale. En Ruegos y Preguntas, cuando interviene Pepe Romero, dice... Siguiendo las palabras del señor Navarro Cerezo, cuando debe decir Navarro Cerezo... Perdón. Perdón. Vale. ¿Se rectifica el error? Pues... Amo Camino, María Dolores. A favor. Ávila de la Rosa. Rafaela. A favor. Casado Morenta, Antonio Javier. A favor. Castellano Fernández, José. Castellano Fernández, José. Voy a... ¿Ahora me escucháis? Ahora. Sí, sí. Ya, ya. Venga, a favor. Cimia Muñoz, María Luisa. A favor. Lara Castro, Desiré. A favor. Luque Madueño, Miguel. A favor. Navarro García, Luis. A favor. Onieva Notario, Francisco Gabriel. A favor. Trillo Gómez, Josefa. A favor. Villa Guzmán, Alberto. A favor. Romero Obrero, Ana María. A favor. Pues unanimidad 12 de 13. Con esa rectificación. Gracias. 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 Podría ser una pregunta, Ana. Estoy viendo lo que he visto del tema de la adecuación de zonas jardinadas y adecuación de la zona verde. La inversión total representa unos 236.628. Estamos hablando de que es un montante global, estamos hablando de un porcentaje alto. Por el título, desde nuestro grupo nos podemos dar una idea de lo que puede ser un poco la magnitud de la actuación. Pero, claro, sin conocer un poco las tripas o el desglose de la intervención, la verdad es que nos redunda bastante el tema del importe, por conocer un poco en qué consiste esa actuación o esa intervención. Bueno, Alberto, todos los proyectos están dentro del expediente de este pleno y, bueno, están a disposición antes y van a estar a disposición posteriores. Lo que es la adecuación de la zona jardinada de la calle Realejo era el compromiso de Arboleda prácticamente desde lo que es la zona de Virgen de Gracia prácticamente hasta la Logroñesa, en el cual hay que hacer toda la conexión también de agua y de riego para toda esa Arboleda, más toda la apertura para la plantación de los árboles. Y en la zona verde del Mirador, el pequeño jardincito que existe en Miguel Romero Esteo y es una pequeña mejora, sobre todo, de la zona de suelo que sabéis que necesitaba una pequeña reparación. Vale. Consultaremos el expediente, Ana. Sí. Vale, gracias. Vamos, está a vuestro a disposición y estaba… Ya, pero vamos, como esto ha sido todo tan rápido, la verdad es que no nos ha dado tiempo material, físico-material, que por eso es el inciso de Marisa, que no nos ha dado tiempo físico-material de poder un poquito preparar o poder, por lo menos, conocer, ¿no?, conocer un poco el alcance de la urgencia. La urgencia, ya os digo, es que se publicó en mayo, tenemos hasta el 22 de junio y nos parecía lo más transparente, lo más rápido tener la aprobación y lo hemos hecho hoy jueves para que durante viernes, sábado y domingo el personal del ayuntamiento pueda preparar toda la documentación una vez ya acordado tener el acuerdo plenario. Porque hay que aprobarlo, hay que hacer los certificados plenarios, hay que hacer la documentación de la propiedad y, sobre todo, hay que también trasladarla a la subvención tanto al servicio, al CP, como a la diputación. Es decir, que todavía queda trabajo y, bueno, agradeces también que el personal va a trabajar el fin de semana para que el lunes esté todo presentado la solicitud. Bueno, yo quería preguntar, ¿la arboleda que se va a poner encima del acerao? Sí. El acerao, te refieres a la calle Realejo, el acerao es suficientemente amplio, se ha visto con policía, se ha visto con jardinería, se ha visto con arquitectura y se va a mantener lo suficientemente en el lugar adecuado para que se pueda pasear y que, además, todavía no eliminemos la totalidad de los apartamentos que ahora mismo hay. Como sabéis, hay una franja en blanco en el acerao amplio y, más o menos, esa será la colocación que nos permita tener metro, metro y medio de acerao, más la parte de aparcamientos exteriores. Pero para que cuando vayas paseando, porque es un lugar donde se pasea mucho, pues tengas también esa zona de sombra que, bueno, que tanta falta nos hace luego cuando llegue el mes de julio y agosto. No, es que, Morey, yo no entiendo mucho de jardinería, pero no sé si se ha tenido en cuenta que las raíces van levantando el acerao. A ver si luego dentro de unos años ahora arregla, luego quita, luego, no sé, yo no entiendo. Pero que se tengan en cuenta, claro, que es un dinerito muy bonito, la verdad. La intención es que no ocurra eso y se ha tenido también el asesoramiento de jardinería a la hora de elegir qué tipo de arbolado. Aquel que también no levante el acerao, no ensucie demasiado, dé la sombra, crezca rápido. Y por lo tanto, bueno, ya digo que el proyecto ha sido readaptado por Silvia, pero ha sido con el asesoramiento de policía, de arquitectura, de jardinería y de todos los servicios para que sea una obra que quede bien. Esa es la intención de todo. Claro, sí, la intención es que Montoro esté bonito. Pero es que paseando por calles, ves calles que le hacen más falta que poner unos arbolitos en la pavimentación, ¿no? Entonces, no sé, hay cosas que se tendrían que tener en cuenta antes, pero bueno, a ver si se han tenido todas esas cosas en cuenta. A ver. Te aseguro que lo hemos tenido en cuenta. Bueno, la intención es eso. Cuando hay zonas como la calle Corredera, que bueno, también os comunico que a partir del lunes se va a poner el entoldado, que son calles pequeñas en las que no se puede poner sombra. Pero bueno, ya sabéis que la avenida Andalucía se colocó sombra para que vaya creciendo. Y bueno, la intención es continuar también. Se ha tenido todo en cuenta. Y aparte de que esté bonito, es que como ya sabéis, es una zona en la que hay mucho paseo, porque es también la comunicación al paseo lineal. Y la intención es que sea un paseo agradable también y evitar lo máximo posible, porque en avenidas grandes es imposible poner el entoldado. Con lo cual, en aquellas avenidas grandes lo lógico es que se ponga a colera. Pasamos a la votación. Amo Camino, María Dolores A favor Ávila de la Rosa, Rafaela A favor Casado Morenta, Antonio Javier A favor Castellano Fernández, José A favor Simia Muñoz, María Luisa A favor Sí, sí, sí Y a Marisa también la he escuchado. Lara Castro de Sider A favor Luque Madueño Miguel A favor Navarro García Luis A favor Villaguzmán Alberto Villaguzmán Alberto Villaguzmán Alberto ¿Se me escucha? Ahora sí Perdón, que mi voto va a ser a favor, pero a ser hincapié también, como dice Pepi, en no priorizar solo lo bonito de la sombra y darle prioridad a otras cositas también importantes como pueden ser, por ejemplo, el tema de aparcamiento y todo eso. Romero Obrero, Ana María A favor Pues unanimidad, 12 de 13. Pues daros las gracias a todos por la aprobación. Creo que si hacéis balance también de todos los proyectos que hemos aprobado este año, creo que va bastante compensado en mejoras de calle. Sabéis que los planes provinciales se aprobaron también por unanimidad y es la conexión de la calle Jardín con los aparcamientos, para hacer aparcamientos y la conexión de esos aparcamientos de esa calle Jardín. Y bueno, creo que estos proyectos Profea, que son de apoyo al sector agrario, pues bueno, también la apuesta por el jardinamiento y por una ciudad verde, creo que también son proyectos que nos tenemos que sentir orgullosos todos como concejales. Así que muchísimas gracias y, bueno, nos vemos en el próximo pleno, que es final de mes, como sabéis, el último martes de este mes, que será ya pleno ordinario y, bueno, espero veros también allí. ¿Se levanta la sesión? Se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Venga, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ana, Ana, estamos fuera ya. Hasta luego. Sí. Ana. Para la grabación. Yo ya he parado la retransmisión, ¿vale? Yo voy a hablar. La grabación, sí.